7 y 56, amigos, lo que les adelanté. Se encuentran en nuestros estudios Erika Guevara, que ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional, viene en este caso de México. Yo le estaba preguntando si está basada acá, no, ella viene, sus oficinas centrales vienen en México, pero bueno, vino o está cumpliendo pues una agenda de trabajo, entendemos ha visitado a Máxima Acuña, y por supuesto están inevitablemente analizando, revisando esta coyuntura electoral crucial. Es lo que le interesa a Amnistía, que es por supuesto la protección de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades LGTB, los derechos humanos en general y en muchos casos de minorías que pueden vivir en situación vulnerable. ¿Cómo está Erika? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, cuéntenos primero cuál ha sido su agenda estos días en el Perú. Bueno, muchas gracias, buenos días. Ha sido una agenda corta, solo he estado aquí algunos días y con el principal objetivo de visitar a Máxima Acuña. Estuve en Cajamarca, donde pasé un par de días conociendo del caso de Máxima, conociendo a su familia, entendiendo su entorno, qué es lo que le pasa a las comunidades campesinas y a las comunidades de pueblos indígenas en el Perú. Y bueno, sí, efectivamente uno no puede mirar los derechos humanos ajenos al contexto sociopolítico que hoy día vive el país. Así es que también he tenido la oportunidad de conocer a otros grupos. Aquí en Lima estuve reunida también con algunas familiares, madres y hermanas de personas desaparecidas que daban la bienvenida a esta ley de búsqueda de personas desaparecidas que se ha decretado el viernes. Y también tuve la oportunidad de conocer a algunos otros grupos de gente joven que están organizándose en reclamo de sus derechos sexuales y reproductivos. Así es que la agenda ha sido corta, pero también muy vasta. Sustanciosa. Ahora, el caso de la señora Acuña es un caso puntual, humano, un drama también, pero simboliza lo que es este conjunto de paradojas, de desafíos, de contradicciones que encierra la relación de las empresas extractoras, en muchos casos con las comunidades. Ya sabemos lo que pasó en Cajamarca con el proyecto Conga. En este caso, una realidad agrícola muy sensible, a pesar, evidentemente, de los avances que pueda haberse dado en la minería, a pesar que esto tenga su reverso, por supuesto, en toda la actividad de la minería informal e ilegal, que es eminentemente depredadora, a pesar de todo ello, esta relación sigue siendo tensa. ¿Esta relación es así en otros puntos del continente o el Perú es una excepción? Bueno, lamentablemente el Perú no es una excepción. Estamos en un momento muy crítico para la región de las Américas, particularmente América Latina, precisamente por la inestabilidad de nuestras jóvenes democracias, el papel que los estados han tenido de abrir puertas a las empresas con el pretexto del desarrollo económico, pero que no han centrado estas propuestas de desarrollo en la protección de los derechos humanos, con estados que lamentablemente no priorizan la protección de los derechos humanos, gobiernos que están envueltos en situaciones de corrupción, que no han puesto un punto fuerte en el tema de atender la impunidad. Las empresas han ocupado estos espacios y también cometen abusos a los derechos humanos y los estados no están protegiendo a sus ciudadanos. Claro, las empresas no son necesariamente malas ni mucho menos. Como dice usted, cubren un espacio y, claro, de alguna manera esta ideología que ha primado también en los últimos años donde el mercado lo tiene todo y donde el Estado se convierte de una manera, una especie de observador o de promotor, en todo caso, que es una palabra que les gusta a muchos, ahí vemos, ahí vemos donde la institucionalidad hace agua y donde el Estado debería poner orden, no lo pone. Pero lo que yo le quería preguntar es, en esta coyuntura, en estos últimos años, digamos, estos últimos gobiernos en el Perú retornó la democracia en los últimos 15 años, usted hablaba de la inestabilidad de las jóvenes democracias y es así, efectivamente. En estos últimos periodos, considero usted que se ha avanzado en líneas generales en el Perú en materia de derechos humanos, eso para poder conversar ya sobre lo que está en juego este domingo. Bueno, sin duda alguna, el Perú ha tenido grandes avances institucionales y legislativos en materia de derechos humanos. Sin embargo, muchos de estos avances no se han convertido en una realidad para la mayoría de las personas que de por sí ya tenían sus derechos vulnerables. Y lo hablo claramente en términos de lo que sucede con los otros pueblos indígenas, con las comunidades rurales. Hay muchas leyes que han avanzado. Por ejemplo, Perú tiene una ley que ha sido ejemplar para muchos países de la región, que es la ley de consulta previa. Sin embargo, también hemos documentado casos en donde esa misma ley ha sido violentada por el Estado y donde las comunidades de pueblos indígenas no están siendo consultadas sobre, no sé, proyectos de desarrollo extractivo en sus territorios ancestrales o sobre proyectos de desarrollo que empiezan a afectar el acceso a recursos naturales como el agua. Una verdadera implementación de la consulta previa es uno de los primeros desafíos que va a tener el próximo gobierno. Así es. Es uno de los primeros desafíos porque precisamente tiene que ver con centrar las agendas políticas en la protección de los derechos humanos. Y bueno, Perú lamentablemente sigue teniendo retrocesos significativos, por ejemplo, en materia de derechos humanos de las mujeres, en derechos humanos sexuales y reproductivos, en la protección de poblaciones vulnerables como son las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, en donde todavía ven violentados sus derechos al día a día con abusos de autoridad, violencia policial, discriminación, crímenes de odio. ¿Cómo estamos en ese sentido dentro de América Latina en lo que es la situación unión civil, matrimonio gay, que por supuesto es un debate de la sociedad? ¿Estamos ya rezagados? ¿Ya la mayoría de países aprueban figuras específicas para la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo? Bueno, en general América Latina está rezagada en esa materia. Hay algunos avances significativos. Hay varios países que han adoptado medidas para asegurar el matrimonio igualitario como un derecho, pero sin embargo seguimos viviendo en un contexto de gran discriminación precisamente porque los estados no ponen la agenda de los derechos de las poblaciones en el centro de los demás. Pero digamos, incluso cuando los estados no los ponen, hay organismos. Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, que siempre ha tenido una posición de vanguardia en un país con muchas complejidades, mucha violencia, en fin, pero ahí lo que veía ser es una suerte de poder del Estado, que no es necesariamente el Ejecutivo ni el Congreso, el que marca una pauta. A veces hace falta también tener ese tipo de cuerpos, de iniciativas que marquen distancia. Probablemente no lo tenemos tampoco. Todavía no lo tenemos en Perú, todavía no, pero por supuesto que en este contexto político esperamos que el próximo o la próxima presidente puedan asumir esta agenda. Cuénteme una cosa, Erika. Usted viene de México, comentábamos fuera de cámaras, por supuesto, la situación de violencia que lamentablemente sufre un país que, decíamos, además tiene tantas similitudes con el Perú. La discusión sobre seguridad ciudadana, que es válida y que evidentemente la ciudadanía está afectada por el aumento de la delincuencia, comprensiblemente preocupada, la discusión política sobre seguridad ciudadana a veces también toma rumbos que pueden ser peligrosos. O sea, es muy fácil, es un terreno fértil para implementar los excesos y para apelar muchas veces también a ciertas fibras sumamente conservadoras de la sociedad. En ese sentido, ¿cómo ve el debate electoral en el Perú? Bueno, es preocupante. Estamos en un contexto de la región más violenta del mundo. Sin duda, México es el ejemplo más claro. Una guerra contra el narcotráfico que lleva más de una década y que tiene números que realmente son de una pesadilla. Estamos hablando de más de 27 mil personas desaparecidas en el contexto de esta guerra contra el narcotráfico, más de 200 mil personas asesinadas en el mismo contexto y muchísimas otras cifras que realmente son escandalosas. Y todo esto en el contexto de la respuesta militarista del gobierno ante asuntos sociales. Y esto es una tendencia generalizada en nuestra región y lamentablemente, como tú decías, Perú y México se parecen mucho en nuestras idiosincrasias, en nuestras historias y que esperamos que no repitan los errores que se están repitiendo en otros países. ¿Cuáles son los errores más saltantes de destacar que el Perú no debería repetir? Porque creo que hay algunos que están en discusión actualmente en nuestra campaña electoral. Bueno, lo que no debería de repetir el Perú y que además tiene que ver con su historia reciente, contemporánea, es el uso de militares para que hagan tareas civiles. Es decir, el Estado tiene la responsabilidad de protección de la seguridad humana, como tú lo dices, es un punto importantísimo para el bienestar de la población y de su protección de los derechos humanos. Pero el uso del militarismo como una solución hemos documentado no solo en las Américas, sino en todas partes del mundo, que es una solución fallida y que solo genera condiciones para que se cometan graves violaciones a los derechos humanos. Muy bien. Erika Guevara Rosas, muchas gracias por hacernos esta visita. Hemos comentado por encima, pero algunos temas que yo creo que hay que tomar en cuenta para la elección de este domingo y para, bueno, revisar cómo están las propuestas de los candidatos al respecto. Gracias otra vez por estar con nosotros.